No, ¿nos vendemos conmigo? ¿Puede lo que sí? ¿Se me quitó? Es que tenía miedo Me empiezas Lo que más me preocupaba era que se sucesaba Esas no las regalas Esas no las reves El mes es de cada una No me faltó En los años ¡Muy bien! Ya empezamos con nuestro primer programa de este día miércoles y les estaba contando hace rato que teníamos ya muy buena semana porque la verdad es que los alumnos nos han traído muy buenos temas y muy bien desarrollados. Y hoy nos acompañan desde lejos, ya decíamos, un poco, ¿no? Un poco lejos, hay escuelas más lejos, pero digamos que desde lejos los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número... Cuarenta y uno. Eso, es que ya vienen muy animados esta mañana porque me decían, ¿desde hace cuánto tiempo que prepararon este tema? Desde hace como... ¿Un mes? ¿Mes y medio? Ah, ok. Pero con el proyecto del que nos vienen a platicar ya llevan más tiempo. Ya, sí. ¿Como cuánto? Empezamos desde segundo bimestre. Ah, ok. A planear. A planear, ¿no? Sí. Y ya se fue desarrollando con el paso del tiempo. Poco a poco. Poco a poco. Muy bien. Pues chicos, a ver, cuéntenme de qué escuela vienen, dónde está su escuela y por qué vienen hoy a platicarnos. ¿Quién empieza? ¿Acá de este lado? A ver. Ella no dice... Bien, allá los hombres. Venimos de la escuela secundaria número técnico en Etayuno. Alfonso Sierra Partida. No hay nombre completo, ¿no? Y mi nombre es Jorge Esquivel. Ok. Luego tenemos a... Yo me llamo Daniela Velázquez. Y nos iban a contar de dónde es su escuela. Está en la delegación Gustavo Amadero, específicamente en la colonia San Juan de Aragón. Pues, no sé. ¿En qué calle? Ay, se va... Voy a revisar su gafete para ver en qué calle. A ver. Sí, específico. Está en la calle, en la avenida 549, 506, 553 y 504. Ah, fíjense. O sea, es una escuela muy grande. Sí. Sí, por así decirlo. No, pues sí. Imagínense, si ocupa toda la manzana, es una escuela grande. Sí. Ok. Bien. A ver, cuéntenme, ¿por qué es que comienzan a desarrollar este proyecto del que nos vienen a hablar hoy? ¿Qué se llama cómo? Cultivos verticales. Ok. Cultivos verticales. ¿Y por qué se llama cultivos verticales? Bueno, pues así se llama porque... Es decir, las botellas se recolectan, botellas de PET, y se le hacen orificios en la parte de abajo. Se podría decir que le echamos tierra y también le hacemos un orificio aquí. Le ponemos tierra, este... ¿Cómo se llama? Tierra... ¿Tesontle? Ah, le ponemos hasta abajo, este... Tezontle y arriba la tierra. Y luego ponemos la semilla y va creciendo, bueno, la planta. Específicamente son plantas de olor, este... Todo eso. Y aquí está... Aquí sembramos lavanda. Ok. Entonces, ¿en todos los cultivos sembraron lavanda? No. No, variamos. Ok. En ese, por ejemplo, traen... Lavanda. Lavanda. Ok. Fíjense que estaba yo escuchándoles y me preguntaba, ¿cuál fue el objetivo inicial para hacer este tipo de cultivos? Bueno, pues ahorrar agua y, pues más que nada, sembrar porque es un espacio pequeño y entonces se podría hacer. Porque se puede sembrar en espacios pequeños y también a la... en la misma manera ahorrar agua. Ok. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, en las ciudades... Ustedes vienen del norte y ahí no tenemos como tanto espacio, ¿no? Hay mucha gente que ahora ya vive en departamentos, en casas pequeñas y dice, bueno, ¿yo dónde voy a tener un jardín o un lugar de cultivo si no tengo mucho espacio, no? Y esto se puede hacer verticalmente, así como se llama su proyecto. Ok. Ok. ¿Nos quería decir algo de aquel lado? Ah, sí. Me cajeron, pero no importa. La otra cosa que queríamos hacer era que las personas que viven también en el norte, ya que tampoco tienen mucho tiempo con el ambiente, era que se juntaran y convivieran más con el ambiente. Que estuvieran también con las plantas, los árboles y todo eso. Fue un propósito también de la escuela. Fue el propósito inicial de la escuela. Ah, ok. Fíjense que las personas pudieran convivir, ¿no? Con el ecosistema, con la biodiversidad. Y fíjense que ahorita ustedes estaban diciendo algo muy importante. Están cerca del bosque de Aragón. Sí, así es. Y este es un lugar importante para su zona porque es casi la única manera que tienen las personas de esa región de convivir con los animales y con la naturaleza, ¿no? Mucha gente va al zoológico o al bosque para estar un rato compartiendo en un área verde, ¿no? Pero realmente en sus casas es muy complicado que tengan esta posibilidad. Y este tipo de, ¿cómo le llaman? ¿Sembradío? Sí, cultivo. Este tipo de cultivo nos da la oportunidad de, como decía su compañero, convivir un poco más con la naturaleza, aunque en pequeña escala, ¿no? Bien. Bueno, chicos, ustedes traen una presentación. Vamos a ver si la podemos ver para que me empiecen a platicar de todos los antecedentes que tiene este proyecto. ¿Ustedes llevan cuánto tiempo con el proyecto? Dos meses. Ok, lo empezaron a planear con qué profesor. Con la maestra Jessica Morán, de la materia de física. Ok. Entonces, lo empezaron a planear y ¿qué fue lo primero que pensaron? Lo primero que pensamos fue que fuimos a todos los grupos para informar que era un cultivo vertical y para qué servía. Y ya informándoles, les pedimos que nos apoyaran a la escuela, los apoyaran, pidiendo envasos de pet, para que cultiváramos frutos y todo eso. También les pedimos que no, que trataran de ser cuidadosos, porque, por ejemplo, el área donde pusimos las botellas está justo a un lado del patio donde juegan fútbol, básquetbol y de repente se les van los balones y uno entiende, pero también para que tengan cuidado de no maltratar el cultivo. El cultivo vertical también es para, bueno, como se los mostramos, se puede hacer de la manera horizontalmente, también se puede hacer verticalmente la botella, se pone al revés, normal como te la venden, y se corta a la mitad y se va poniendo la tierra y igual se hace lo mismo, bueno, se hace lo mismo y también es con el mismo propósito, ahorrar agua y así también, de este lado, se hacen los orificios para cuando los volteas, pues por ahí se vaya cayendo el agua y se vayan regando todas las botellas. Ok, entonces esto nos ayuda, como decían hace rato, no solamente a cultivar cosas, sino también en el ahorro de agua, es decir, que la misma agua, digamos, que le sobra una plantita, se la ofrece a la plantita que sigue. Ok, muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar a ver sus diapositivas. Bien, entonces esa es la manera en que está en su escuela. Algo así, es una malla ciclónica, es de metal, le hicimos orificios a las botellas y ya les pusimos alambre y ya es más fácil así colgarlas. Ah, ok, entonces todas las botellas están en la posición para lo que nos decían, ¿no?, del agua, que vayan, digamos, escurriendo y vayan regando las otras plantas. Y además es como un ahorro de tiempo, ¿no?, porque riegan las de arriba y ya solitas se van. Ok, fíjense, esto es muy interesante. Vamos a ver la diapositiva que sigue. Entonces, esta es la idea, como que el agua vaya pasando de una planta a otra, ¿no? Y esto, ¿cómo se les ocurrió que fuera así en vertical? La maestra empezó a planear como porque ella quería como que la escuela tuviera algo más de ambiente y la maestra investigó acerca de cultivos, cebradíos y eso, y encontró el cultivo vertical y vio que era de una manera muy útil no solo para el ambiente, sino también para ahorrar agua, como dicen. Y ese fue nuestro propósito para empezar. Y fíjense que en su delegación la verdad es que es un problema el agua, o sea, no podían hacer un proyecto que requiriera mucha agua, ¿verdad?, porque pues de por sí no hay agua y luego hacemos algo que tiene que ver con agua, pues iban a echar a perder las plantitas, se iban a secar. Entonces, esto es muy bueno porque solamente utilizan como la que necesitan, ¿no? Sí, así es. Bien, ¿qué más? Bueno, también la maestra lo hizo para que fundamentáramos la educación ambiental para el desarrollo del ser humano. Esto porque la mayor parte de la población vive en las zonas urbanas y esto ha organizado que en las escuelas, en las ciudades, se pierda la conciencia ambiental y generando el desconocimiento por parte de los estudiantes sobre cómo es la agricultura agrícola. Ay, fíjense que esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Que ustedes vienen del norte y a veces se nos olvida que todo lo que utilizamos proviene de un árbol, de la vegetación, que lo que comemos se tuvo que sembrar, ¿no? Como que se nos olvida, nosotros decimos, ¿de dónde vienen las verduras? Pues de una lata, ¿no? Ya como que tenemos otra conciencia del ambiente y las personas quizá que viven más cerca del campo o del bosque, pues tienen un poco más de conciencia del ecosistema porque ven cómo están haciéndose los cambios en el mundo y en las plantas y en los animales. Pero nosotros que no convivimos tanto con eso, con la naturaleza, pues se nos olvida que también hay que cuidarla, ¿verdad? Sí. ¿A ustedes de verdad les ha generado un cambio de pensamiento esta idea de los cultivos? Sí. Sí, mucho. Mucho. Porque, por ejemplo, el ahorrar agua es fundamental porque en nuestra delegación, pues uno pasa caminando y ve a mucha gente desperdiciando el agua, por ejemplo, lavando sus carros con mangueras cuando ahorras más agua, haciéndolo con una cubeta tal vez. Y también a la hora de bañarse. Hay gente que se tarda 30 minutos y cuando debería ser en 10 o tal vez 15 a lo mucho. Y luego no se bañan bien, es lo peor. Lo que queremos es que haya un cambio en el agua, en el ambiente. Queremos que todos en vez de que empiecen a jugar con el teléfono, empiecen a ayudar también con el cultivo para que siembren, para que acomoden las plantas, acomoden y sean tipo granjeros allá de la escuela. Ah, ok. Fíjense que eso es muy importante en lo que dijiste ahorita del teléfono, porque seguramente ustedes conocen ese juego en donde plantas cosas. Ah, sí, plantas contra zombies. No, bueno, también. Eso también. Pero hay uno en donde haces su granjita y siembras cosas, ¿no? Y te dan puntitos por sembrar. Pero, ¿por qué no hacerlo en la realidad, verdad? Porque si virtualmente les gusta mucho, ¿por qué no ver una plantita crecer en la vida real? ¿No? Y dice, allá su compañero, ser como granjeros escolares. Muy bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva para que me vayan explicando qué es esto del cultivo vertical. Bueno, pues el cultivo vertical, como así lo dice, es para, bueno, para sembrar y para ahorrar agua. Ok. Este, es también una... El cultivo vertical no es otra cosa más que la siembra de plantas dentro de una infraestructura pequeña y diferente. Este tipo de agricultura surgió como producto de la falta del espacio que existe en grandes ciudades, es lo que decíamos desde el principio. De hecho, esta idea comenzó a aplicarse en edificios y grandes rascacielos. Este tipo de cultivo tiene la cualidad de ser muy económico y de fácil mantenimiento. También decíamos que, pues, la adolescencia ya ahorita ya dice, ah, pues, ¿para qué? Pues, voy a la tienda y lo compro y ya es más fácil. Pero, pues, también es una forma de experimentar y saber cómo crecen las plantas, ¿no? Claro. Sembrar tu propio empazote y ponérselo al caldo o algo así. O sea, le damos la iniciativa a la gente de la escuela para que ellos también hagan su propio huerto vertical. Porque el huerto vertical no es muy complicado, así como para que digan, ay, va a costar millones de dólares y no. Hasta lo haces con 50 pesos, uno chiquito, porque no ocupa mucho espacio. Y lo bueno es que al mismo tiempo de ser barato, ayuda más. Y fíjense que a lo mejor ustedes lo están haciendo ahorita como un proyecto escolar, pero tienes toda la razón, que ya después lo pueden aplicar en casa. Todos los compañeros que están participando, ya después pueden utilizar este huerto vertical y sembrar, como decía, cepazote, cilantro, hierba, para comenzar, ¿no? Ya después decían ustedes lavanda y muchas otras cosas que pueden servir de ornato, para un té, para la comida, y que a lo mejor decimos, ay, bueno, vamos a comprarlo a la verdulería y es un peso, ¿no? Pero qué bonito es comer algo que fue sembrado con nuestras manitas y que nosotros lo vimos crecer, ¿no? A lo mejor ya después ni queremos comérnoslo, porque decimos, ay, no, es mi epazote. Muy bien, vamos al chat, porque ya desde las escuelas secundarias técnicas también están dando su opinión sobre este tema. Así es, Alma. Tenemos chat. Ya está conectado la Escuela Secundaria Técnica 41, la Escuela Secundaria Técnica 56, la 92, Manuel en la 113 y Ricardo en la 107, perdón. La Escuela Secundaria Técnica 41 le dice, hola, saludos desde la Secundaria 41. La 92 dice, los beneficios de la tendencia de la agricultura vertical para producir alimento de consumo personal, como para aumentar el contacto con la naturaleza, qué interesante proyecto. También saludos y felicitaciones a los alumnos de Escuela Secundaria Técnica 41 por sus comentarios acerca de este tema tan importante en la actualidad. La Escuela Secundaria Técnica 53 dice, qué importantes datos y recomendaciones de los alumnos, felicidades. Ricardo en la 107, felicidades por su excelente proyecto y la 92 también nos comenta que sirve para aumentar el contacto con la naturaleza, generar bienestar en las personas y para embellecer los espacios públicos y privados. Fíjense que no habíamos pensado en esto que nos dicen en el chat del bienestar también, del logro que es que una plantita crezca, ¿no? Seguramente ustedes ya tienen plantitas que ya tienen hojitas, ¿no? ¿Qué sienten cuando de pronto ven que una semillita que pusieron en este envase se vuelve una planta? Pues me siento como un padre porque ya veo como que yo la cultive y es mi propio, es mi fruto de mi, de mi cosecha que yo hice. Oh, qué bonito. Acá las niñas también es su bebé. Es, es, sí, uno se siente orgulloso porque tú sabes que ya te estás haciendo más responsable y que, por ejemplo, se empieza con algo chiquito y tú lo ves como va creciendo, entonces se siente bonito, muy bonito. ¿Y acá? Bueno, pues es igual, ¿no? Saber que también la adolescencia, bueno, los adolescentes también pueden ayudar para poder sembrar algo y así igualmente sentirse orgulloso de lo que cada quien hace. Ok. Es como un logro, ¿no? Es como algo que ustedes tuvieron la responsabilidad de cuidar y de proteger y de alimentar, aunque sea algo que no les puede decir gracias, mamá. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con las diapositivas y entonces explíquenme cómo es que inició su proyecto. Iniciamos con la maestra que tenía la iniciativa de crear algo y ya creándolo nos pidía nosotros que fuéramos a informarle a toda la escuela lo que era un cultivo vertical y informándoles le pedimos su apoyo y nuestros compañeros nos apoyaron y nos dieron como más de 200 botellas de PET y de diferentes tamaños, no solo grandes, también chiquitas, medianas, de alitro, de las que les sobraron de la cena, todo eso. Entonces, fíjense, en su proyecto hay como distintas botellas. Sí. Eso yo creo que también se ve bonito, ¿no? Como que se hace una pared verde. Sí. Y entonces debe de verse muy lindo. Ahorita vamos a ver las fotos, pero antes de eso cuéntenme esto, los objetivos. Nuestros objetivos son que, como estábamos diciendo, que, ¿cómo se llama? Los alumnos convivan más con el medio ambiente, que ya sean, ¿cómo se llama? Que crean que las plantas ya sí sirven para algo y no digan, no, no sirven, yo juego mejor plantas versus zombies y con eso ya mato a mis zombies, con eso estoy feliz. No, que también vean que estas plantas, aunque no maten zombies, también son únicas. Ok. Sobre todo eso, el amor al medio ambiente, ¿no? La protección. Porque cuando amamos algo, por ejemplo, yo creo que sus plantitas, ustedes las cuidan mucho. Y si la llevaran a casa, no dirían, ay, mamá, tírala a la basura, ¿no? No. Porque les costó mucho trabajo. Sí. La mía tiene nombre. La tuya tiene nombre, ¿cómo se llama? Se llama Jorge Junior. Ah, ok, ya hasta le pusieron nombre a las plantitas. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ah, ok. Esto es sobre cómo eligieron el área, ¿no? ¿Cómo es que delimitaron esa situación del medio ambiente en el que iba a hacer el cultivo? Sí, así es. El área en la que se encuentra ubicada la secundaria técnica 41 es una zona urbana y esto ha ocasionado que la mayor parte del alumnado tenga total desconocimiento de cómo es el proceso de cultivo. Por ende, se encuentra desensibilizado con respecto a las cuestiones ambientales. Y bien es cierto que la escuela cuenta con áreas verdes y estas solo son ornamentales y no hay actividades de sensibilidad acerca del medio ambiente. Entonces, es una problemática. Ok. Entonces, ustedes lo detectaron como una problemática, que es algo que ven mucho en la secundaria, ¿verdad? Identificar cuáles son las necesidades del alumnado, de los profesores y de la comunidad en general. Y entonces, lo resolvieron de esta manera. Sí. Queremos que los profesores bajaran con sus alumnos a ver las plantas, que las cuidaran. Que tampoco solo estén ahí de adorno de, ay, no es tanto, ya que también las cuide. Perfecto. Bien, vamos a la siguiente diapositiva para ver cómo es que van en el proyecto. En la siguiente. A ver, ahí está. ¿Cómo van? Bueno, primero, como habíamos dicho, planeamos hacer una exposición y pasar a todos los salones, todos primeros, todos segundos y todos terceros. Y explicarle no solo a los alumnos, sino también a los profesores, para que también contáramos con su ayuda. Que nos trajeran las botellas de PET, si se podía ir acortadas y si no, pues, acortarlas. Y también para que tuvieran cuidado con las áreas verdes. Sí, porque nosotros no lo hicimos solito, toda la escuela nos apoyó. O sea, también en conseguir los materiales, en plantarlas, en cuidarlas, en regarlas. Ok, vamos a ver un poco de eso en estas imágenes, que es cuando empezaron a colocar ya las botellas. Sí, primero, ya que teníamos cortadas las botellas y ya limpias y con los orificios abajo, pues, comenzamos a engarzarlas en la malla ciclónica, con alambre. Y pues, fueron varias filas con cinco botellas. Y de diferentes tamaños, no solamente grandes, sino también pequeñas. Ok, la siguiente, por favor. Eso es. Entonces, ahí empiezan a colocarlas. ¿Cómo es que deciden que sea cinco botellas? ¿Y a qué se debe esto? Ah, pues, es que así cabía. Y, este... Y, pues, fue así. También nos ubicamos así por el tamaño. Y también fuimos checando que hubiera espacio para que las plantas tuvieran... Bueno, para que las botellas tuvieran espacio para que se fueran regando una y otra. Al regar la primera, irse regando la última. Ah, ok. Ahí ya están sembrando. Sí, este... Primero se pone hasta abajo este tesontle. Tesontle. Y, este... Y ya encima la tierra abonada. Y después ya se planta la semilla. Ok. Especialmente hortalizas, plantas de olor, epazote y todo eso. Variedad. Pero plantas pequeñas. No, tampoco un árbol gigante de 20 metros para que hayan animalitos, no. Queremos que sea chiquito, pero bonito. No, bueno, porque yo estaba pensando, por ejemplo, este tipo de cultivo, no podríamos sembrar una zanahoria. No. Porque no tendría tierra debajo. Ni una sandía. Ni una sandía, ni nada por el estilo. Pero sí podemos sembrar lo que decías, hierbas de olor y plantas pequeñas. Muy bien. Luego, ¿qué sucedió? Vamos a la siguiente. Ah, ya son todas. Sí. Bien. Ok. ¿Y cómo van ahora? Bueno, ahí ya estuvimos sembrando y ya después, este, cada tanto vamos a regarla. Bueno, no solamente somos nosotros, también son nuestros compañeros. Toda la escuela casi. Ajá. Y, este, pasamos a regarlas y ya poco a poco van creciendo. Ok. ¿Cómo es ese proceso en que ustedes ven creciendo la planta? ¿Al principio se desesperaban así de, creo que esta planta no va a dar porque no crece nada? ¿O fueron pacientes? Pacientes, porque cada, cada, cada cosa a su tiempo, ¿no? Dijimos, ah, vamos a esperarnos poquito y luego si nos tratamos, ya crece, ya crece y ya se petateó. Y no, después ya vemos y vemos que está creciendo cada vez poquito más. Y, pues, es bonito que veas que tu planta ya está creciendo y pronto será una linda plantita. Ok, muy bien. Bueno, chicos, entonces, díganme, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué es lo que han aprendido, qué es lo que han aprendido a través de este proyecto? A ver, allá. Que el medio ambiente sí vale, que se debe de cuidar, que no solo deben de jugarlo en plantas versus zombies y en las ciudaditas y de esas cosas que te ganan las fresitas, ¿no? Aquí te puedes ganar también fresas y esas te las comes, ¿no? Que allí solo te las guardas. Ok. O sea, es bueno. Bueno, también uno aprende a tener más respeto hacia el medio ambiente porque quien uno de nosotros de chiquitos llegaba, se sentaba en el césped y lo arrancaba o a un árbol, sus hojas. Entonces, también aprendemos a tener más respeto. Yo no. Y, bueno, también aprendemos a ahorrar el agua. Ok, y bien. Muy importante. Jorge siempre fue un ecologista desde que era muy pequeño. Yo siempre quise las plantas. Ok. ¿Y en este lado? Bueno, pues saber que también los adolescentes pueden tratar de convivir y ayudar para lo que se puede comer y puedes saber que, bueno, es una plantita y que también puede crecer y tener su tiempo y pues también no la comemos, ¿no? Ok. Y al final sí se la come. Dice Jorge que no porque no podría matarla. Yo soy solo carnívoro ya. La planta es. Ok, bien, bueno, pues vamos a los saludos antes de terminar, por favor. Espera, llegó un comentario de las escuelas secundarias. A ver, vamos a ver. Dicen, oh, qué guapo el niño. Gracias, gracias, lo sé, lo sé. Ok, Jorge les agradece por los comentarios. Les agradezco por todo. Bien. El próximo que va a salir en la Rosa de Guadalupe. Sí. Ok, no hay promoción de otros programas, por favor. A ver, ahora sí, Jorge, envía tus saludos. A saludos a mis padres, a mis amigos y a toda la escuela secundaria técnica que nos apoyó en este cultivo. Y a mi vecino que luego me visita porque es buena onda. Ok. Yo le quiero mandar un saludo principalmente a mis papás, Leticia Martínez y Guillermo Velázquez, que son unos padres increíbles totalmente. Creo que no hay mejores padres que los míos. Gracias a todos mis amigos, que no los puedo nombrar a todos, pero son un montón. Isabel, Sharon. Daniel, te quiero. A mis maestros, gracias. Y bueno, creo que ya terminé. Ok, bien. Y yo pues igual a mis papás y a mis hermanos y decirles que los amo mucho. Y también a la maestra Jessica por habernos dado este proyecto y saber lo que es sembrar lo que nosotros queremos y lo que podemos sembrar. A mi planta, JJ. Y también saber que nosotros también le podemos ayudar y poder tener un cuarto vertical en nuestra casa y poder ayudar y ya no ir a comprar un peso de pasote a la verdulería. Ok, bien. Bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 41 que nos vinieron a hablar de este proyecto que se llama Huerto Verticales. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Enviamos un saludo a toda su escuela, al personal administrativo, docente y directivo porque hoy vinieron a presentarnos esto en lo que han colaborado todos. Bueno, pues muy bien. Y como siempre, enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, licenciado Manuel Salgado. ¿Y a su director? ¿Cómo se llama? A mi director, Dora. Silvia Camposano Araujo. Ok, a la directora Silvia Camposano Araujo porque les dio todas las facilidades para venir a presentar esto hoy, ¿verdad? Muy bien, pues les enviamos un saludo. No se muevan porque seguimos con más programación aquí en DGSTV y nos vemos. Bye. Chao. Bye. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. ¿Ya acabó? Muy bien, joven. ¿Ya? La música transforma las películas en canciones con las que nos necesitamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. La música transforma. La música transforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!